Christian Schmidt aquí al lado. Perla, la princesa Perla. ¿Cómo te sientes? Tu primera vez aquí en el estado de Texas y tú tienes una gran oportunidad peleando por un título mañana. Sí, pues estoy muy contenta de esta nueva oportunidad que me ha dado la vida. Creo que se ha hecho a base a mis nuevos enfrentamientos aquí en Estados Unidos y para mí es un honor estar aquí, obviamente por el título, que más que nada que eso es lo que vinimos. Cuéntame, ¿cuánto tú sabes de tu ponente? No sé mucho, más o menos miré que ha estado activa durante el año y sé que es una guerrera en el ring, igual que yo, entonces creo que va a ser una buena pelea mañana. ¿Vas a sentir una diferencia peleando en un lugar muy lejos de donde estás acostumbrada? No, como te comento, ya tengo tres peleas fuera de México. La primera fue en New Jersey, la segunda fue en Miami, luego en Puerto Rico y ahorita pues nuevamente aquí en Estados Unidos, pero en Texas. Ok, ustedes pueden ver ella por gratis aquí en TV Azteca, Texas. Y necesito preguntar si tú tienes un pronóstico. Creo que, no, no tengo pronóstico. Qué más que me gustaría decir que podría ser un knockout, pero como te comento, la rival es esa de Rida, igual que yo, entonces creo que va a ser una pelea de choque nada más y que puede que se vaya a decisión. Suerte mañana. Muchas gracias.